¿Qué onda? Chao, sean bienvenidos a un nuevo Opinólogo y este mes, aparte de ser mi cumpleaños, trae bastantes estrenos. Empecemos esta serie de Opinólogos con una bomba, Levitating de Dua Lipa de su último álbum de estudio Future Nostalgia en una reversión con nada más y nada menos que Madonna y Missy Elliott. Vámonos con el intro. Número 1, Dua Lipa. Yo creo que no podría agregar nada más de esta cantante y compositora Kosovo Alvaneza que no haya dicho en los otros Opinólogos. Les pongo en la esquina superior derecha, mientras estamos viendo por supuesto imágenes de Dua Lipa, el Opinólogo de su álbum Future Nostalgia. También, para aquellos que no hayan visto, les voy a dejar de nuevo, en este momento, en la esquina superior derecha, el Opinólogo que tienen en su canción con Bad Bunny, J Balvin y Tiny. De igual manera, estoy haciendo más tiempo para que podamos seguir viendo más imágenes de Dua Lipa, pero bueno, con esto yo creo que será suficiente y hacer un taco de ojo. ¡Qué gran mujer! Número 2, Madonna. También conocida como la reina del pop, es una cantante, compositora, empresaria e ícono estadounidense de la música pop. Actualmente tiene 61 años, 14 álbumes de estudio y he de decir que la gran mayoría de todos ellos han sido rotundos éxitos. No es por agregar, pero en 2008 fue ingresada al salón de la fama del rock and roll. Madonna cuenta con 658 nominaciones a todos los premios habidos y por haber de la música a nivel internacional, de los cuales ha ganado en 225 ocasiones. ¡Dios mío! Número 3, Missy Elliott. Es una cantante, compositora y rapera estadounidense de 49 años. Yo la conocí por allá del 2005. Esta mujer fue muy famosa en esa época por una canción que se llama Luz Control. Esta canción y el videoclip le valieron el Grammy a Mejor Video Musical del año en 2006. Y bien, Dua Lipa anunció en sus redes que el día 28 de agosto tendríamos una reversión total del álbum Future Nostalgia en compañía de íconos, de grandes artistas, de mujeres empoderadas, talentosas, guapísimas del pop que promete incendiar la pista de baile. Así que vámonos con la primer probadita que tenemos el día de hoy. Levitating, Madonna, Missy Elliott. No puedo esperar. Vamos a ver qué trae. Vámonos directo al Mac. Ok, estamos aquí en la pantalla de Apple Music. Y tenemos Levitating, The Blessed o Blessed. Madonna Remix featuring Madonna and Missy Elliott. Entonces, la portada del single. Uf, qué hermosa es Dua Lipa. Aparte, me encanta que es así como súper vintage. Tanto el nombre como en la parte de atrás que pareciera que es una playa, pero en realidad es una cortina. Uf, está de lujo. Digo, vamos a darnos una vuelta para ver cómo está esto en YouTube. ¿Qué tenemos aquí? Ah, ok, es este, el segundo en la lista. Voy a poner pausa porque no quiero escuchar algo antes de darles mi reacción. Solo quiero cerciorarme de que, de si hay o no hay un video musical, al parecer no hay video musical. Esta portada que tienen aquí en el disco de Future Nostalgia, que parece que va a ser la portada del nuevo álbum, Future Nostalgia Club. ¡Wow! Neta que está increíble. O sea, aquí no les voy a hacer este mentiroso, ¿no? Voy a decirles lo que conozco aquí. Aquí yo veo a Madonna. Aquí yo veo a Missy Elliott. Aquí yo veo a Dua Lipa, a Gwen Stefani. Y esta chica, no sé quién sea, me tendré que poner a investigar para el 28 que salga este disco. Y acá quiero pensar yo que es Mark Ronson. Se ve vintage. O sea, no me extrañaría que inclusive esta fotografía la esté haciendo stills. Ya ven que últimamente es el que se dedica a hacerle fotos a todos estos grandes personajes de la música actual. ¿Qué les parece? Creo que se ve más cool si nosotros presenciamos la canción con este fondo. Entonces, vamos a darle aquí directo de YouTube. Vámonos. Esto ya es una onda más de antro. No notamos ese cambio entre voces. Ok, por ahí escucho la guitarra. No, 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 no. Súper daf punk eso. ¿A qué nos acabamos de enfrentar, chicos? Ahí va. Mi primer punto de vista. Me gustó más que la original. La neta, no. La original me gusta mucho más que esta. Pero vamos, para mí Levitating es una de las mejores canciones que tiene el Future Nostalgia. Y obviamente era muy complicado de superar. Ahora, hay que pensar. A mí me gusta más la vibra funk que trae en el disco. Pero eso es un gusto totalmente personal. Estoy seguro que eso podría funcionar bien en un antro que creo que es lo que están pensando para Club Future Nostalgia. O sea, Levitating, versión original, puede funcionar para un antro. Pero sí sería complicado de mezclar entre una canción y otra. Recordemos que la esencia de un antro es que haya un DJ que esté mezclando canciones y que la música sea continua. Para mantener la fiesta a tope. Para que la gente se sienta, sabes, como en una experiencia totalmente completa, distinta. A lo que es escuchar un álbum que trae una historia, que trae un fin específico. Creo que en ese sentido Club Future Nostalgia sí cumple con mis expectativas. Porque desde que la escuchas es un tempo que va un poquito más rápido. Y quitamos toda la instrumentalización que teníamos originalmente. O sea, quitamos las cuerdas, quitamos el bajo, la batería por completo. Aquí realmente lo único que tenemos es un kick y un clap. Eso es lo único que tenemos a manera de percusión. El bajo se conserva, pero es más un bajo, no digamos eléctrico, sino sintetizado, por así decirlo. Me parece un recurso súper interesante el hecho de que de repente estás escuchando la voz de Dua Lipa. Y hay un momento en el que la voz de Dua Lipa se transforma en la voz de Madonna. O sea, es como un, no sé, como si se estuvieran disolviendo una en la otra. Y eso me pareció súper interesante. Me encantan los pequeños arreglos que tiene la música porque se escucha una canción más sencilla. Un poquito más hueca, si así lo queremos ver, a comparación de la original. Porque hay una cantidad menor de instrumentos. Pero conforme va avanzando y se van uniendo los personajes, en este caso primero Madonna. Después Missy Elliot con su rapeo. Nos vamos dando cuenta que se van añadiendo más elementos que dan personalidad a la canción en sí misma. El hecho de empezar a retomar pequeños coros por debajo de la melodía hace que suene, uff, de veras, increíble. Y también el recurso del vocoder, que es como tratar de modificar la voz. Pero no al estilo autotune, sino un poquito más sofisticado, más como robótica. Muy al estilo Daft Punk, totalmente. Esto suena a música disco, a música de discoteca, de club. Seguramente va a ser una rola para pasarla durísimo cuando podamos regresar a los antros y a los clubes. Una característica de las canciones de música electrónica es que normalmente tienen una intro muy larga y un cierre también muy largo. Y esto lo hacen para que te dé tiempo de remezclar con otras canciones. Digamos que es el tiempo que le da al DJ para mezclar con otra pieza musical y para empatar tiempos, etc. Que eso también es un arte. Yo me compré por ahí, tengo una mezcladora. Y les aseguro que es más fácil tocar la guitarra, el bajo e intentar cantar que mezclar algo como DJ. Y eso también está muy, muy cañón. Pero bueno, regresando al punto. Me encantó esos guiños un poquito a Daft Punk. Y otra cosa que estoy viendo, regresamos un poquito al Mac. Me parece interesante la imagen por distintas cosas. Primero por los dibujos, la textura que ya les había mencionado. Esta no sé si sea pink o quien sea. Me hace falta mucha cultura pop chicos, mucha cultura. Si alguien sabe quién es esta mujer, porfa pónganlo en los comentarios. Ah, pero si veo aquí un par de cositas muy interesantes, estas estampitas. Como que el detalle en esta imagen es buenísima. El caballo, un caballo blanco, como no lo sé, como si fuera un pegazo. El perrito aquí viendo. Y algo que sí dije, wow, qué cool. Es este diablito, como especie de diablito que está pegado en la cacomanía del automóvil. Este es como el personaje característico de un grupo que se llama Yamiroquai. No sé si vaya a ver algo con Yamiroquai en este álbum o si retomen muchísimo del estilo de las composiciones de Yamiroquai. Pero, wow, wow. Si suena más o menos, si suena un poquito parecido. No sé si conozcan a Yamiroquai. Búsquenlos. Tienen canciones maravillosas. Son unos reyes del funk, de la música disco. Tremenda joya. Les recomiendo mucho a Yamiroquai. Pero, bueno, conclusión. Es una canción buena. Claro que sí es una canción muy buena. Es una canción que supera a la original. A mi parecer, no la supera. Y, bueno, o sea, la voz de Madonna es icónica. Escuchar su tono de voz en una canción ya hace que le dé un nivel más allá. Creo que es una de sus mejores intervenciones. Tampoco creo que sea una gran intervención de Madonna. Missy Elliot y su rapeo tampoco se me hace que salga como de lo normal. Digamos que a nivel canción es una buena canción. Pero estas mujeres han hecho cosas tan grandes que la verdad esto no suena a lo mejor de sus carreras. O sea, eso es lo que quiero dar a entender. Es una buena canción, pero para lo que ellas están acostumbradas a generar, quedaron a deber. Quedaron a deber, pero tengamos en cuenta que no tenemos la big picture de este álbum. O sea, realmente este es nada más un pequeño fragmento. Quizá a nivel completo, o sea, en su totalidad, cobra un sentido distinto. Pero pues para eso tendremos que esperar hasta el 28 de agosto. Y, bueno, chicos, espero que este opinólogo les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que si les gustan estos videos pueden suscribirse, darle like y compartir con sus amigos para que vean qué opinión tienen sobre esta música. Aparte, saben que lo mejor es escuchar música y comentarla con los amigos. Es como compartir felicidad. Yo me despido y nos vemos en un próximo video que prometo será muy pronto. Les mando un beso. Bye.